La gente saben que somos en la calle, la gente saben que somos de la calle. Somos de Carolina y Venim' on Big Down. Si me ven de noche en gafas es que estaba fumando El bajo suena, el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina goceando Ellos somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del clase en torre Si escucha un tu, tu, tu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, buscate un doble La vieja, cámbiame la cole Que ella está bella, que yo duro como un roble Voy ando por el tras, 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 tras Mami, qué rico es ta, 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 ta Que lo que, que lo guapa, guapa No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Voy ando por el tras, 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 tras Mami, qué rico es ta, 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 ta Que lo que, que lo guapa, guapa No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Con Carolina Y ven el ýmon consumidão Con Carolina Y ven el ýmoneast A lo que, con Carolina Y ven el disso Con Carolina Y ven el ýmon стол Del Roberto Clemente Cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella Y ella se pone su taco Salió a casar un taco Un taco Y yo bien suelto En la disco bien bellaco Baby yo soy tu flaco Tu flaco Voy ando por detrás Mami que rica esta Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas el Voy ando por detrás Somos de Carolina y venimos Somos de Carolina y venimos Somos de Carolina y venimos Gracias mi gente de Puerto Rico El mundo entero y su muy raro Alejandro Los quiero con cojones de corazón Gracias por el apoyo del día Carolina y venimos Carolina y venimos Somos de Carolina y venimos Carolina y venimos Somos de Carolina y venimos Big down 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 Big down